¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 18 de diciembre pues ya nos vemos lo que viene siendo en el Jaujal, Guadalcanza, San Luis Potosí, en la boda de Rogelio y Rosy. Y bueno, por eso de la 1 de la tarde por ahí será la ceremonia de civil. Y a las 2 de la tarde, ahora sí, esa rica comida de rancho, donde amenizarán los cazadores del norte de Lázaro Cárdenas de Tula, Tama, Olipa. Y en el bailongo estarán mis hijabos, los 2 primos, oiga. Por ahí invita a la familia Velázquez Vega. Nos vemos grabando esta bonita fiesta, ahora sí, esta bonita boda, más bien, ahora sí que de Rogelio y Rosy, este 18 de diciembre en el Jaujal, Guadalcanza, San Luis Potosí. Dios los bendiga mucho y arremolos acá.